...y el partido que va a comenzar en breve con la Juve, como encargada de poner el valor en juego al lado derecho de la imagen. La mirada hacia la banda del señor Valeri, el choque que va a comenzar en breve en la Juventus, que quiere volver a recuperar un colchón más amplio de seguridad respecto al segundo. Sin duda de la ambición permanente de Cristiano, con lo cual ese objetivo, si está a su alcance, lo va a pelear. Matriz de Leic cometió falta. Como si fuera uno de los centrales, demostrando en Sassuolo que el balón es sagrado en este equipo y que va a intentar manejarlo con Mims. Pisa el Bosnio, opta por el centro hacia Cristiano, conduciendo la pelota por ese carril central, el giro y el remate a la media vuelta. Saca a punto, pues creo que los planes han sido buenos para Matuidi, pero el que lo recibe es Cristiano. Recorta hacia su perfil zurdo, golpea a Cristiano. Mira Lempianic, Bernardeschi, al final queda más abierto, iba Cristiano Ronaldo, salta a la barrera, que cumplió con su cometido. El otro ya marcó su primer gol de falta desde que está en la Juve. El balón que le llega estando totalmente solo Danilo, ¡qué golazo! ¿Dónde estaba la defensa del Sassuolo? En el córner, todo el mundo se duerme. Danilo que hoy ha entrado en el equipo por la ausencia de cuadrados, se encuentra tan solo que no lo duda y saca un gran disparo que no ve venir con Sassuolo. Ahora sigue el balón dentro del rectángulo de juego, al centro desde la banda derecha. Bernardeschi en la frontal, Bernardeschi ahí, tiene muchos rivales alrededor, pero con habilidad al final terminó provocando la falta. Están muy enchufados los de Sassuolo. Sí, yo creo que las críticas... Se fue al córner, el saque de esquina con el balón que va con mucha fuerza al segundo palo. Era un balón ahora que mete perpendicular, un gran pase. El que antes quiere que esté ahí como en el día de hoy. Se fue Berardi y el disolón en el cuerpo y eso permitió seguir a su compañero que entró por la banda. ¡Qué pelota ha puesto Pjanic! El balón para Higuaín, miró a Cristiano, remata Higuaín, ¡gol! Habrá que ver la posición de partida del argentino, pero el balón de Pjanic es maravilloso. La lluvia ha entrado con el cuchillo, el tenedor y la servilleta colocada a la altura. Era normal pensar que iba a ser difícil, ahora parece casi imposible. Ha tenido Caputo, ha salido Chesny. Tan brillante puede ser el que termine de impulsar a Berardi a buscar horizontes diferentes. ¡Vale, vale, vale! Buscando ese balón en el segundo. Por ahí no hay manera, tiene un bloque pétreo de jugadores turineses y el disparo de Berardi muy cerca del larguero. Sensible, complicada cuando hay lesiones. Tocado en el suelo, creo que es Matais de Ligt. Creo que eso hay que revisarlo este año. Buscadores de manos. Cristiano, Matuidi le dobló bien, aparece Matuidi, pone el pase. Aplausos de Higuaín, Kiri que se desespera. El Sassuolo, es que está encontrando una velocidad. Muchísimo cambiar, no voy a decir evolucionar, porque evolucionar parece que quiere decir siempre. Ahí la idea brillante, difícil. ¡Y qué escándalo! Boga, poniendo la pelota atrás con Sigli. Despejó mal y corto. Cristiano a puerta vacía. El balón no entra de auténtico milagro. Ahí estaba a punto de Servi. Qué buen pase había metido Locatelli. Y lo que parecía algo grave no debe serlo tanto. Llega a Muldur. Recorta bien. Vamos a ver el disparo. Pegó en Alexandro. ¿Qué para dónde? Las clarísimas del Sassuolo, Pjanic. En ese pase en corto, Caputo. Él llega por el centro y remota Berardi. Otra vez Chesni. Tremenda exhibición del portero. Pasa Alexandro y rompiendo por la banda derecha. Caputo dejando. ¡Gol! Marca Fili Diuricic. Qué bien está jugando al fútbol el Sassuolo. Qué mérito tiene. Cuando vemos ahí a Pedro Obian, alguno de los ausentes del Sassuolo. Lo que está haciendo el equipo es Roberto de Servi. Qué demostración de personalidad, Guillermo. Uno, dos. Ese balón a Francesco Mañanelli. Es un prendido Diurigno con Alexandro. Entra en lateral. Contura de su frontal. Se escapaba aquí ya con Poulos. Le ha trabado Danilo. Ahí va Berardi. El centro de Berardi. Entraba sorprendiendo Peluso. Creo que ha pitado la falta. Kirikés. Kirikés, Peluso. Presionar debilidad, fragilidad o mal momento. Y en cualquier momento también golpear. Berardi quiere romper a Chiellini. Berardi que buscó la rosca. Insisto. Danilo jugando con Cristiano. Ya arma la pierna para el disparo. Precioso con el exterior. Berardi. Berardi entre las piernas del defensor. Otro paradón de Chesny. Porque Alexandro a 39%. Era todo mérito del antuacano. Insiste Boga. Pone el balón atrás. Djuricic. Matuidi. Matuidi se ha jugado todo. Podía despejar. Manejando la pelota. Conduciendo muy bien. Manteniendo lejos el balón de Bentancur. Que terminó derribando. No hubiera repetirse. Viral en Pjanic. Litraba. Mañanelli. Contrapegado en Chiellini. Asoma Boga. Control de Boga. Puede rematar la acción. Remata. Mirada. Mirada. La falta a Pjanic. Sigue el remate. Matix de Lig. Y no podía. Se frenó Berardi. Pero luego se decide ya ir a buscar a Alexandro. Le termina derribando. Comete falta. Acepta la disculpa. Partido Bonucci. Roba Mañanelli. Luego se le va a lo largo. Deja la pierna. Falta. Y primera cartulina del partido. En esa acción sobre Cristian. La pared complicada. Sigue Boga. Llegaba de cara a Mañanelli. Le quitó el disparo. Lo prueba Boga. Bernardeschi. Dentro de Bernardeschi. Con esas más atentos. Vianic. El remate de Alexandro. Ahí falta. Meldur. Meldur. Por dentro. Aparece Yurici. Se desmarca Caputo. Caputo hacia Yurici. Blocar además. Están dando mucho de sí estos cinco minutos de añadido. Pero el error viene porque ya venía desequilibrado. Y ahora Bernardeschi que viene encendido. Pues comete Guillermo una auténtica tontería. El máximo candidato por supuesto a llevarse otro título más. Yurici se ha ido al medio porque después de perder la espinillera, Yurici se quedó en la izquierda. Cristiano. Qué buena pared con Higuaín. Asoma Bernardeschi. Cristiano. El remate. Que se va arriba. Se va arriba porque tocó un defensor. Llegó muy bien. Verardi buscando el hueco. Ya lo tiene. Golpea Verardi. Va a echarle encima a Cristiano. Ahí va Cristiano. Golpea a Cristiano. Tenía ya a los jugadores a medio metro. El arco no está en la portería con Sigli. Bueno, pues vaya despropósito. Sí. Vaya despropósito. Primero que casi la jugada acaba en autogol. Y segundo que la jugada. El pase difícil por dentro hacia Yurici. Pero presiona el Sassuolo. Y la acción acaba en falta. Se ha equivocado aquí. Alvitor hace un gesto de, bueno, esto va a continuar. La pelota en el área. Ahí va Verardi. Gol. Marca el Sassuolo. Marca Domenico Verardi. Creo que la barrera se ha fracturado. Buscó una ventana. La encontró Verardi. El Pjanic que conocimos, sobre todo en la Roma y en los primeros años en la Lluva. Se entra es fea. Pisotón por detrás de Verardi. Va a ver la cartulina amarilla. Bonito el control de Ventancourt. Ha ido muy fuerte abajo Kiriaco Poulos. Es de un toque primoroso del esférico. Mulder. Es goles en siete minutos. Así que cuidado. Otra incorporación del lateral dio. Verardi con la pierna derecha. En el segundo palo. Marca Francesco Caputo. Probó con la diestra Verardi. No encontró portería. Pero le salió el pase perfecto. Ocho de la segunda parte. El Sassuolo es insaciable. Tres, dos. Tiro Lempianic, como decías, información de servicio para los seguidores del Barça. Para conocer cuál es la cita pelota. Dybala. Dybala situando el balón para la llegada de Cristiano. Pues era clarísimo. Qué mal ha rematado Cristiano y qué extraño. Buen despliegue ahora de la Juventus buscando el tanto de la igualada. Rabiot que perdona el 3-3. Qué buen balón de Bernardeschi para la cabeza de Rabiot. Fé en su disparo. Se le dio un golpe de Cristiano. Lo ha pisado luego. Sí, sí. Ha llegado Cristiano tarde. Y yo creo con los… Por supuesto, normal. El cabezazo en el primer palo. Gol. Aparece totalmente solo Alexandro para meter la testa y lograr el empate. Está dejando muchas facilidades a balón parado. El Sassuolo y la Juve Casta. Balón al área de Cristiano. Cristiano Ronaldo. Más costa, más a la derecha. Danilo. No tenía postura. Alexandro. Buena la pelota de Alexandro. Problemas para el Sassuolo. Esta vez sale airoso de esa acción. Están viendo hasta el momento, pero seguro que lo va a volver a intentar. Teniendo la Juve todo el potencial que tiene, sus opciones aumentan. Encarando al defensa, Cristiano salió por el lado izquierdo. Dybala con la… Es el tipo de extremo que aporta más en la izquierda, a pierna natural, que en la derecha.